La Lamia es un tipo de vampiro muy poderoso que adopta la apariencia de una muchacha atractiva, pero cuya forma natural es la de un murciélago grande de color negro con colmillos y garras afiladas. Es una de las pocas especies de vampiros que no se ve afectada por el sol. Los otros son las alpas, las muras y los vampiros supremos. Las Lamias son muy ágiles y solo las espadas de plata son efectivas contra ellas. Si bien tienen garras afiladas para el combate cuerpo a cuerpo, también pueden dejar escapar un grito penetrante capaz de enviar incluso a un hombre adulto a volar por el aire. Solo la señal de Quen puede contrarrestar esto, aunque el poder del grito puede romperla en ciertas circunstancias. Las Lamias tienen la costumbre de cantar en su lengua nativa, especialmente después de beber sangre y sus canciones son descritas como silenciosas, estridentes y repugnantes. Gracias a esto, las Lamias pueden manipular y doblegar a su voluntad a cualquier humano al alterar sus sueños y convertirlos en horribles pesadillas. Se dice que las Lamias buscan por la noche a jóvenes atractivos para chupar la lasaña. Estas vampirezas se mueven en silencio en la oscuridad y de repente emergen cerca de sus víctimas. Las Lamias pueden adoptar la forma de muchachas hermosas y algunas las confunden con naiades, pero sus largos comillos e incontrolables sed de sangre siempre las traicionan. Afortunadamente para todos nosotros, las Lamias son criaturas poco comunes. Muchas viven apartadas de los núcleos de población, pues su principal preocupación es su propia seguridad y utilizan como guarida lugares donde no se pueden coger por sorpresa. Las que deciden vivir cerca de los hombres evitan la multitud y emergen de sus refugios solo por la noche. Cuando lo hacen, uno podría confundirlas con viajeras apuradas que se apresuran por llegar a su navegamiento nocturno. Aunque hay sutiles detalles que las delatan, su estrecho vínculo con los pájaros, sus voces chillonas y la vertiginosa velocidad de sus movimientos. Las Lamias son mucho más veloces y fuertes que los humanos, pero su recurso más importante es la capacidad de hacerse invisibles. Las Lamias pueden desplazarse de un sitio a otro en abrir y cerrar de ojos. Y puesto que tienen la capacidad de hacerse invisibles, pueden confundir a sus enemigos con facilidad y atacarlos de improviso o por la retaguardia. Así pues, la bomba polvo lunar resulta de gran ayuda cuando se lucha contra este tipo de vampiros, aunque no puede contrarrestar la invisibilidad de la Lamias por completo. Hace más fácil seguir la pista de sus movimientos. Impregnar generosamente la espada con aceite para vampiros es también para ayuda eficaz cuando se lucha contra este tipo de monstruos. Las Lamias utilizan sus afiladas garras para atacar y pueden acabar fácilmente con las defensas de un enemigo asestándoles una lluvia de golpes desde todas las direcciones. Intentarán morder a su víctima y beberse su sangre cuando ésta se encuentre débil, por lo que todo brujo que espera encontrarse con uno de estos monstruos debería ingerir antes una dosis de la poción sangre negra. Las Lamias también son conocidas por sus ataques sónicos, que pueden derribar y aturdir a sus presas. Las Alpas son miembros de una raza de vampiros que habitan las tierras de los reinos del norte desde la conjunción de las esferas. En mucho sentido, las Alpas son similares a otras dos especies de vampiros inteligentes, las Muras y las Lamias, aunque aparentemente menos poderosas que estas últimas. Son vulnerables a la plata y tienden a evitarla. Si bien son resistentes al sol, su piel toma un color negro cuando se ven demasiado afectadas por éste. Prefieren aprovecharse de personas y criaturas dormidas. Duermen a sus víctimas inyectando una sustancia somnífera que causa pesadillas. Ningún otro monstruo inspira tantos mitos y palacias como las Alpas. La gente cree que estas vampiresas pueden convertirse en perros negros o ranas venenosas. También las confunden con las ócumos, pensando que son libidinosas y propensas a seducir a jóvenes guapos. Los cuentos populares describen sus encantos y sus hermosas voces seductoras, así como su odio por las doncellas. Pero lo que es indudablemente cierto es que se mueven en silencio y atacan por sorpresa, y sus víctimas rara vez tienen tiempo siquiera de gritar aterrorizadas. Las Alpas son vampiros de apariencia similar a las lamias. Hay quienes las consideran fantasmas, lo cual sería adecuado, dado que éstas persiguen y atormentan a los hombres. Suelen adoptar el aspecto de una mujer, aunque también aparecen como animales. Merodean por las aldeas cercanas, atacan de noche y muestran mayor actividad con la luna llena. La saliva de las Alpas provoca sueño, y cuando se aplica sobre alguien que ya está dormido, puede generar pesadillas horribles. Se comenta que son la causa de las leyendas sobre hombres sanos que fueron a dormir y aparecieron a la mañana siguiente pálidos como la nieve y sin una gota de sangre en las venas. Los hombres lobo o lobisomes son teriántropos, personas con la capacidad de transformarse en animales, en este caso en lobos o medio lobos. El acero apenas los lastima y son muy vulnerables a la plata. Los lobisomes son licántropos, eso significa que cambian de forma. Los hombres se transforman en lobisomes por culpa de las maldiciones y se dedican a acechar a las poblaciones humanas. El varón Wolfstein enterró su cara entre sus manos, su corazón parpitado. De repente, el olor de sangre de su esposa y de sus hijos se hizo más intenso. El cuerpo del varón se hinchó con sus músculos, y su noble atuendo cayó al suelo de mármol hecho jirones. Amado mío, ¿eres, eres peludo? Eres un lobisome. Bianca se puso pálida. ¿Y nuestro amor? En respuesta oyó un terrorífico rugido. Daniel Stone, la maldición del varón Wolfstein y otras historias de amor. Los lobos son tan malos como se cree, pero los hombres lobo son malos y peores. Elsa Bilge, arquera. Los hombres lobos son criaturas que tienen un lobo y un hombre en su interior. Cuando están en forma de bestia, adoptan los peores rasgos de ambos. El impulso de matar y de comer carne cruda del lobo, y la inteligencia cruel y calculadora del hombre. El estado de un hombre lobo se debe a una maldición, y la transformación ocurre sin que sea consciente de ella ni la pueda controlar. Cuando recupera la forma humana, no recuerda lo que ha hecho, o de lo contrario se volvería loco o se quitaría la vida. Nada más aterrador que un espectro en plena luz del día, ¿no? Por eso escogí esta damiselo. Las damas del mediodía aparecen en los campos cuando el sol está en lo más alto. El balanceo de los granos en un día sin viento anuncia su llegada. Bailan en círculos en la luz del día y atraen a los granjeros para que se les unan. Ya que son espectros, nadie que se una al círculo sale con vida. Las damas del mediodía nacen al calor del mediodía, la tristeza y el sudor de los labriegos. Se reúnen en el aire carente sobre los campos para bailar alocadamente, creando remolinos de aire. Pero a los espectros no les gusta que los miren. Si pilla a alguien haciéndolo, le obligan a bailar también. Las damas del mediodía detienen su baile cuando el sol se pone, y por eso el hombre secuestrado suele estar muerto de miedo y agotamiento. Pese a lo que se cree comúnmente, los campesinos no rumpen en sus labores al mediodía para apartarse del sol. Lo hacen para evitar a las damas del mediodía. Black, Raymond, los campesinos y sus costumbres. En los días festivales especialmente abrazadores, cuando el sol alcanza su cenit, aparecen varios fantasmas que se asemejan a mujeres abrazadas por el sol y se visten en una túnica blanca y larga. Son las damas del mediodía los espíritus de chicas y mujeres jóvenes que tuvieron una muerte violenta antes de casarse. En lo que sigue de rabia o dolor, rotan los campos en busca de sus amados infieles o de sus rivales, aunque matarán todo el que no se aparte de su camino a tiempo. Las suelen retener en este mundo un objeto de un significado emocional muy intenso. Por ello, si uno se encuentra alguna vez una alianza o un pelo rasgado en medio del campo, no debe recogerlo, sino que debe alejarse de él lo más rápido posible. Los guibernos reales son más grandes y agresivos por sus primos comunes. Viven en el aire libre, a menudo en las montañas, ya que les gusta construirse unidos en los precipicios y atacan a todas las criaturas que entran en su territorio. La hembra del guiberno real es más pequeña, pero más astuta y venenosa que el macho. Puede ser agresiva tanto para los machos como para las otras hembras. Es el ejemplo perfecto de cómo las relaciones entre especies evolucionaron en el mundo animal. Lo cual no es sorprendente. El cazador que conoce a su presa rara vez vuelve con las manos vacías. Conocer qué senda forestal le recorren los ciervos, saber en qué lodo osan los jabalís, adivinar cuándo saldrá una liebre de su madriguera, es tener ganada media batalla. Lo que muchos hombres no saben es que los monstruos también cuentan con esa información. Por ejemplo, un guiberno real de Belén era lo bastante inteligente como para no sobrevolar el bosque y exponerse a los ojos y flechas humanos, sino que localizaba a sus presas desde lejos y prefería acechar junto a la carretera y esperar a los transportes militares. Así engordó ingiriendo cerdo en salazón y cerveza hasta parecerse más a un dragón que otros ejemplares más pequeños de su especie. El brujo sabía que esta bestia sería mucho más fuerte y resistente que un guiberno normal. Incluso uno solo de sus golpes podía ser fatal, por lo que tendría que evitar sus ataques a toda costa. También haría bien usar en la ballesta o una bomba para impedir que levante el vuelo y se lance en picada con consecuencias fatales. Aunque no fue fácil, al final el brujo mató a la repugnante criatura. Gracias a su proeza, los soldados pudieron reanudar los envíos de comida y material necesarios para la guerra. Que eso fuera bueno o malo, ya es otra cosa. Espero que hayan disfrutado el video. No olviden darle like, suscribirse, dejar comentarios y no olviden darle a la campanita para las notificaciones. Beivictos.